Saludos cordiales, buenos días. Estamos en el foco de la noticia en este martes. Como bien saben ustedes ya a estas horas, o si no lo saben, muchos de ustedes, las entradas se van a poder recoger ya a partir de esta hora. Las 10 en punto estaba previsto. Las entradas del concierto de Rosalía, las invitaciones, mejor dicho, puesto que es un concierto gratuito para el público. Aquí ven la cola que hay para las taquillas y justamente ahí al fondo, donde están viendo, ahí donde han visto mi dedo, esa es la cola que da la vuelta a la plaza de toros. Todavía no están abiertos. Pues bueno, ahora mismo vemos las primeras personas acudiendo. Esto es una locura ahora mismo. Bueno, emocionante. Pues muchísimos estudiantes hay aquí. Vemos. Oye, lleváis mucho rato aquí. Desde allá por la tarde. ¿Sois estudiante? ¿Trabajáis? Estudiante. ¿Y hoy no habéis ido a clase? No. ¿Habéis podido faltar? Sí, sí, hemos podido faltar. Bueno, qué alegría, ¿no? Para este concierto. Sí. Bueno, pues, bueno, primeros estudiantes que hoy no han asistido a clase. Bueno, ¿llevas mucho rato aquí? ¿Llevas mucho rato? Dime. Estamos viviendo en directo las primeras entradas de este concierto. ¿Tú llevas mucho rato aquí? Sí, desde allá por la noche de la tarde. ¿Y estudias o trabajas? Ahora mismo no, trabajo. Yo ahora mismo estoy en paro. Es decir, que no te has podido permitir el lujo de venir por la entrada. Ahora sí. Bueno, contenta, me imagino, ¿no? Sí, mucho. ¿A ti te gusta, Rosalía? Sí, un montón. ¿Qué destacarías de esta artista? Es que le da vergüenza, probado. Muy bien, bueno, pues le da vergüenza. Bueno, pues parece que están haciendo como una especie de cribado. Han dejado entrar este número de personas que vemos aquí ya en el hall de la Plaza de Toros. Y la verdad que, bueno, de momento está bien controlada la situación, pero sí es cierto que hay muchísimo público, muchísima gente que se ha congregado para recoger esta entrada que estamos viviendo en directo. Les estamos llevando lo que es la noticia hoy, un anuncio que se hacía a las 7 de la mañana. Nos han comunicado a los medios de comunicación oficialmente que las entradas se iban a repartir en el día de hoy. Se puede hacer bien físicamente, como están viendo aquí, o bien a través de un portal de internet que se ha habilitado en la página oficial de la Noche Blanca del Flamenco. Bueno, aquí estamos viendo los primeros. O quizá el primero. Mi novia, luego viene y lleva a las 4, relevo y así. Hemos tantunado, le he pasado yo la noche y ella está trabajando ahora. Así que bueno, ya está. ¿Cuál es su nombre? Juanjo. Juanjo de Úbeda. ¿De dónde has venido? De Úbeda. Sí, de Úbeda. De los cerros de Úbeda. Juanjo, ¿tú estudias, trabajas? Trabajo aquí administrativo. ¿Y te han dado permiso para venir? Tengo que pedir días de vacaciones, o sea, que más costó un día de vacaciones. Bueno, ¿y de Rosalía qué sabes? De Rosalía, hombre, para mí es que es una máquina la tía. Una productora, compositora, es una máquina. Para mí es la leyenda del siglo XXI. Una leyenda un poco joven, ¿no? Lleva muy poco tiempo. Pues imagínate lo que va a hacer la tía. Para mi punto de vista, la primera que ha sabido fusionar al Flamenco. Bueno, pues esa es la opinión de uno de los primeros afortunados. Bueno, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Desde qué hora llevas aquí? Desde ayer a las nueve. ¿Y tú eres estudiante, trabajadora, en paro? Estudiante. ¿Y no has ido a clase hoy? He terminado la carrera ya. Acabo de terminar la carrera. Porque hoy puedes venir, ¿no? Te has podido permitir. Bueno, y contenta, me imagino, ¿no? Sí, sí, pues es de las primeras. ¿Y Rosalía qué significa para ti? La verdad es que es un estilo diferente. Entonces, pues, creo que es importante ir a verla. Bueno, ¿y tienes ya la entrada? Todavía no. Todavía no. ¿Lo va a tocar? Ya mismo. Bueno, tarda un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tienes que aportar? Pues nada, que tengo ya ganas de pillar la entrada y ganar ir al concierto, la verdad. Pero te has debido traer el carnet de identidad. El carnet de identidad, claro. Y con la persona con la que vaya ahí, pues también el DNI de la persona con la que vaya ahí. Muy bien, pues, enhorabuena. Gracias. Todavía no lo ha conseguido, pero bueno, por aquí estamos. Nos gustaría hablar con alguien de la organización. A ver si podemos ver a alguien. Bueno, seguimos por aquí. Otro golpe de personas que entran. Como pueden ver. Y seguimos la vuelta a la plaza. Bueno, vemos. Estamos viendo, también vemos los carteles. Los menores de 16 años deberían ir acompañados el día del concierto por un adulto. Es otra de las indicaciones que estamos viendo aquí. Bueno, me imagino que muy contentas, ¿no? Hombre. Contenta tras pasar la noche, pues no vea. Habéis pasado la noche, sois estudiantes, deduzco, ¿no? Sí, sí, estudiante. Sí, quiere decir que hoy clase nasty de plástico. De todas formas que no tenía clase, así que he aprovechado. Bueno, pues, aprovechar... Bueno, estamos intentando... Vale, bueno, estamos intentando hablar con uno de los responsables, pero bueno, es un poco difícil. Pues, como pueden ver, yo no sé cuánto va a tardar la última persona que está por ahí. Muchísimo estudiante, eso sí. Estudiantes y... Y parados. ¿Sois estudiantes? ¿Sois estudiantes? No, yo no soy estudiante. ¿Paradas? Paradas, sí. Por eso estáis aquí. ¿Cómo? Por eso estáis aquí, ¿no? Porque podéis... Exactamente, exactamente. Bueno, ¿y qué os parece el concierto? Muy bien, me parece que es un nuevo reto para Córdoba y que Rosalía es muy grande. ¿Cequilla muy grande? Sí. ¿A ti qué te gusta de ella? Bueno, yo soy cantante también y es uno... Creo que ella es un referente para las personas que estamos empezando la música y creo que es bueno para todos conocer su música y nada. Bueno, Rosalía tiene dos extremos, el que le gusta mucho, como tu caso, y el que no le gusta, que no lo entiende. Bueno, Rosalía creo que es un... a ver, es un nuevo comienzo para la música porque ella, aparte de flamenco, es una fusión y creo que, bueno, hay que respetar a la gente que le gusta como a la gente que no le gusta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí porque aquí hay fiesta, algunas estudiantes que con tantas ganas de... vamos a pasar por aquí. Bueno, pues no sé si lo han hecho bien o mal, vamos a pedirle que... Vamos a hacerle el seguimiento a estas chicas, que yo creo que, bueno, pues son súper incondicionales de... Hola, a ver, estamos en directo, estamos en directo, veo que son incondicionales de Rosalía. Sí, sí, aquí a muerte. ¿Y qué tiene Rosalía? Rosalía... A ver si me convences, ¿qué tiene? Sí, de todo, es una reina, la reina de España. Es que lo emociono... No, pero es un pedazo de artista, arte tiene y voz tiene para mí, para ti, para España entera, vamos. ¿Cómo es su arte? A ver. Es diferente. No es flamenco, flamenco como tal, pero es un tipo flamencao que ha hecho algo que no ha sido capaz de hacer nadie. Y tú te sabes las canciones, he visto, ¿no? Obviamente, de los que están aquí, quién no se las sabe, ya que al sabérselo ya... Bueno, yo no me las sé, ¿eh? Bueno, ¿me podéis cantar algo? Que sé que vosotras tenéis ahí un show. Bueno, vamos a pedirle a tus amigas, ¿no? Bueno, y ya terminamos este directo... Vamos a ver... Aquí... Estamos viendo como los compañeros... Bueno, como decía, 10.000 personas que se van a beneficiar de esta entrada, 10.000 personas, la Axerquía que también se va a habilitar con una pantalla gigante para todas aquellas personas que no caben aquí, unas 2.500 personas van a poder seguirlo a través de streaming en la Axerquía, que también se van a repartir las entradas. Y, bueno, os pediría que me hicierais algo, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Venga, vamos a... ¡Venga, vamos a ver! ¿Otra vez bailamos? ¿Otra vez bailamos? Sí, venga. Para los que no saben qué es Rosalía. 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 Bueno, sois estudiantes, hoy no hay clase. No, estamos de exámenes. Hoy hay estudio y estamos de exámenes. Muy bien, que disfrutéis el concierto. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta actuación improvisada, de estas fans incondicionales, como decía, 10.000 entradas que se están habilitando aquí, 2.500 personas que van a poder seguir streaming, vía streaming, el concierto La Exerquía y, bueno, pues un presupuesto de 217.000 euros que está costando este concierto y que apuntar que difícilmente lo van a tener aquellas personas que, bueno, que trabajen, tendrán que mandar a alguien para poder retirar la entrada. Y a los medios de comunicación esta mañana nos hacían oficial que las entradas se iban a repartir a esta hora ya de la mañana de este martes. Bueno, aquí vemos, súper contentas, ¿no? ¿Qué? Súper contentas. Muy contentas. Llevamos aquí toda la noche, ya no hemos conseguido la entrada. Pero ha merecido la pena. Por supuesto. Y el sábado vamos aquí a darlo todo con Rosalía, que tenemos muchas ganas de verla. ¿Sois de aquí? ¿La seguís mucho, a Rosalía? Sí, llevo un año y pico escuchándola y Sara también lleva tiempo escuchándola. Bueno, pues ahora a disfrutar. Gracias. Bueno, pues después de toda la noche ha merecido la pena. Ahí vemos a los seguidores, a los que van a conseguir la entrada a muy pocos minutos, caras de alegría, caras de satisfacción. Y volvemos a ver, bueno, pues por ahí viene la cola, ahí están viendo la cola que da la vuelta a la plaza y que, bueno, pues aquellas personas que quieran venir a por una entrada ahora, pues lo van a tener un poco difícil. También hay habilitado un portal para solicitar la entrada. Pues nada más, señoras y señores. Desde la plaza de toros, desde las taquillas que se han habilitado para la entrega de estas invitaciones, ponemos el punto y final a esta transmisión en directo y mucha paciencia a los que están justamente aquí, que tienen que dar la vuelta a la plaza. Esto ha sido todo.